Estrategia número 2 para viralización. Cuando estamos hablando de viralización lo que queremos es que la gente comparta nuestro contenido y que la gente lo conozca, que nuevas personas que antes no conocían nuestra marca vean nuestro contenido. Esa es la finalidad de la viralización. Por eso es que en la página web podemos poner, y todo lo vemos en muchas páginas web, botones que dicen compartir. Vemos unos botoncitos que dicen red social, pues que tienen los íconos de la red social en las entradas de blog, por ejemplo. Estos íconos no nos van a llevar a las redes sociales. Lo que estamos buscando aquí es que cuando una persona haga clic en ese botoncito de Facebook, de Twitter es que se comparta este artículo que está leyendo en las redes sociales obviamente con sus conocidos y con sus contactos. Así que estos botoncitos es súper recomendable que los tengas en tu página web porque aumentan las posibilidades de que los usuarios compartan tu contenido. Gracias. 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 Gracias.